¡Gracias! 19 de enero de 2017, Lavallor, incomunicados por la nieve, ¡no podemos ir a trabajar a Castalla! 19 de enero de 2017, Lavallor, incomunicados por la nieve, ¡no lo puedo con ella! ¿Dónde ha pasado esto? Venga, vamos a ver si le das, vamos a ver aquí, venía. ¡Espectacular! Bueno, la mesa. Más de 10 centímetros ya. Si no le das... ¡Más de una huella de esto, ven! ¡Tiene el objetivo enfocado! Están los coches allá abajo, eh. Cuidado. ¿A qué le vas a dar? ¡Hasta que pasada de nieve! ¡Es increíble, no para! Tío, ven, a esto lo voy a dar yo, ven, tío. Te voy a dar a esto. Lo voy a dejar. Tendría que coja para la quitar de aquí, me ve, eh. Pablo. 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 Pablo, lo voy a tirar a la máquina y le voy a dar maquina. Te voy a dejar. Pablo. 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 ¿Quién? No, no, no. Es increíble. Hay más de 15 centímetros ya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.